Y nuevamente para el mundo, líder de México Ven y tócalo y ya verás que al tocar, al tocarla se moverá, ven acá Que no ves que yo quiero más que tú a mí, me la vuelvo a hacer que a tocar, veo que tú Me he gustado tocármela, pero ya, que la tengo que ya quitar, pues si no Me la puedes hasta quebrar y después, porque tomo mi buen champán Saludos para toda la raza allá en San Matías el Grande, Michoacán Y quiebrate negrín Para ti, mira a ver lo que tengo aquí, para ti, lo que tengo aquí es para ti, para ti Te invito a ven a tocar, ya verás, ya verás que no son igual para ti Ven y tócalo y ya verás que al tocar, al tocarla se moverá, ven acá Que no ves que yo quiero más que tú a mí, me la vuelvo a hacer que a tocar, veo que tú Me he gustado tocármela, pero ya, que la tengo que ya quitar, pues si no Me la puedes hasta quebrar y después, porque tomo mi buen champán Para ti, mira a ver lo que tengo aquí, para ti, lo que tengo aquí es para ti, para ti Yo te invito a ven a tocar, ya verás, ya verás que no son igual para ti Ven y tócalo y ya tocar, ya verás, que al tocarla se moverá, ven acá Que no ves que yo quiero más que tú a mí, me la vuelvo a hacer que a tocar, veo que tú Me he gustado tocármela, pero ya, que la tengo que ya quitar, pues si no Me la puedes hasta quebrar y después, porque tomo mi buen champán Música